Hola, hola amigos, vengo con otro nuevo video, aquí tengo el plato donde voy a hacer las nachos Sean bienvenidos a otro nuevo video, esperando que les guste, que siempre sea de su agrado Y entonces, ahorita voy a poner aquí las nachos, aquí Las voy a ordenar bien Y ahorita como pueden ver que todavía tengo el pollo aquí Todavía lo tengo ahí Y ahorita voy a sacar las nachos Vamos a poner, vamos a poner en el pollo bien ordenadita Como lo van a hacer, bien ordenadita así Fíjense que las iba a hacer así Como llaman de tortilla, todo eso Pero no las hicieron, me dijeron que si las hiciera por eso Por eso Así Bien ordenadita Y creo que Ahorita vamos a poner el pollo Ya casi va a estar Y entonces Vamos a poner más Así, miren Miren bien Y ahí están las nachos Y ahorita Le vamos a poner Como les dije, tengo aquí aguacate El crema Y el queso Creo que voy a Ponerle ahorita Una capa Una capa de De pollo Y de allí de queso Lo voy a dejar que se dore Cada poquito que vaya sacándole Lo voy a ir poniendo Al pollo Así Vale Me lo voy a ir poniendo bien ordenadita Amigo Ordenadita Y ahorita le voy a echar Una capa de queso Lo voy a arrajar así De queso De queso Que otro Trajecito Pero Es necesario abrir Así De verdad Y ahorita Lo voy a sentar así Lo voy a sentar así Y le voy a poner Así La capa De queso Vamos a ver Como queda Si lo pongo A calentar Vamos a ver Así Se dora bien Se dora bien Vale Lo vamos a poner así Miren Se dora bien El queso Es como Que ese beso De pizza Se le pone Vale Lo vamos a poner así Miran bien Amigo Creo que Vale Miran bien Ahí solo Me está molestando Ay Miren Se deshació Bastante ¿Ves? Creo que La otra capa Se la voy a poner De ahí La otra capa De aquí Aquí la voy a poner Lo voy a mergnear Para que le vaya Calentando El queso Se puede hacer Como ser Como se le puso De ahí Y Lleva crema Los nachos Llevan crema Miren Ahorita Yo le puse Una capa De eso Y el chimón Se lo voy a poner Arriba Y aquí Tengo el aguacate Y Y Lo vamos a partir Bueno Aquí lo vamos a sacar Del aguacate Lo vamos a A partir así Con el cuchillito Y le vamos a poner Cada pedacito En cada lado Cada lado Para que haga El sabor Y quede bien Rica Las nachos Yo nunca He probado Las nachos Pero Todos a probar Amigo Todos a probar Si quieren Les voy a poner Aquí El teléfono Porque El sol Me molesta Lo voy a poner Así Porque miren Bien Cabal Bueno Ella está llorando El chuchu Miren Que quiere Nachos Pero no Son millas Las nachos Miren Por como se hace El queso Poniéndolo así Y Ahorita Le vamos a poner Una capa De De Chimol Le voy a poner El chimol Aquí Así Miren Que rico Las nachos Bien rico Miren Que ahorita Está Mi mami Pero está Descansando A mi me dijeron Que con mi mami Me las comiera Y mi hermanita Pero mi hermanita No está Si voy a comer Unas dos Y las voy a alzar Porque mi mami Anda bien cansada Porque va viniendo De un hospital De traer a mi tío Allá todavía Está en el hospital Mi tío Y ya se va Ahí está Mi pitón Por eso Pero siempre Les voy a dejar Oigan Y entonces Aquí Vamos a poner Otra capa De pollito Miren Vamos a poner Así Está Súper caliente Esto Lo vamos a poner Así Lo voy a estirar Para no Así Si me ha lavado Las manos Amigos Y después De esto Está caliente Lo voy a poner Aquí arriba Otra capa De queso Amigos 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 Miren Quien quiere Nacho Les doy Vale Ahorita Ahorita Le voy a poner Otra Capa De aguacate Uy Se lo voy a echar Todo De aguacate Todo Se lo voy a echar Aquí Arribita Aquí Bien Así Va a quedar La rica Nacho Si no la han probado Háganlas Amigos Porque están bien No la han probado Pero ya la voy a probar Vale Esto ya está Ya listo Y ahorita Le voy a echar La última capa De crema Uy Que feo le hice Y ahorita Ya Le voy a dejar aquí Todo va a la basura Vale Como todavía me sorbo De esto Le voy a echar Así A los lados Para estar bien Decorado Así Lo voy a echar Para que no se desperdicie Y Así Vale Vale Y vaya Así Vale Esto está chulo Esto está chulo Y ahí lo voy a lavar Amigo Y ahorita Voy a probar La rica Nacho Así Así quedaron De rica Y también Le voy a echar Otro Poquitito De que Otro Un poquito De que Estos Lo voy a echar Así Miren Que rico Vale Todo Ya estuvo Ya le eché Todo Y espero que Se le guste Como hice esto Preparando Las nachos Voy a quitar La manta Y voy a sacudir Aquí la mesita Y Vamos a sacudir Y entonces Aquí están Las ricas Nacho Amigos Este video Se lo puede dejar De 10 minutos Espero que les guste Y que sea de su agrado Porque este video Lo hice De todo corazón Preparando Como quedan Las ricas Nachos Créanme Que yo nunca He probado Las nachos Como a mi Me mandaron El video Solo me mandaron El video Y se me quedó Todo lo que llevaba Y Gracias a la persona Que me dijo Que preparara Estas ricas Nachos Gracias Los quiero mucho Bendiciones Para ustedes Dos Gracias por siempre Estarme apoyando Cada día Dándome esos lindos Consejos Gracias Y ahorita Por ello Voy a comerme Estas lindas Ricas Y lindas Nachos Espero que me gusten Porque yo misma Las hice Y entonces En el otro video Les voy a enseñar Estas lindas Estas lindas